Ok, ETC está muy bien en este meta, y además es muy divertido, ¿vale? Vamos a poner una beca, ese Glitterdus. Mucha suerte con la partida. Tuve mucho daño en curva, mucho daño en curva, me pegaron. Ese fue el condicionante de la partida. Luego al final y al último, pues eso, va borracho, turno 9, ya está. Y pues si estás a menos de 15, te va a matar. Pero comí mucho daño en curva. Para estar jugando en tier 4, comí muchísimo daño en curva. Que no es que yo subí al 5 o al 6. Eso es, un poquito lo que hice es final. Ya el lion me ha decidido más. O lo que hice en Terry, eso es, ese es el punto. Venga, un muerto. ¿Vale? Os voy a contar la historia de Chris Chris. ¿Vale? Hoy, en historias de Harry Potter, os voy a contar la historia de Chris Chris. Chris Chris iba por el monte. Y de repente dijo, coño, han metido hoy robots en Battlegrounds. Mi raza favorita. Vamos a jugar. Y abrió el juego. ¿Vale? Y dijo, campos de batalla. Play. ¿Vale? Entró al lobby y dijo, qué suerte. Me ha tocado a la muerte. Qué buen héroe con los robots que han metido hoy. ¿Vale? ¿Cómo voy a disfrutar yo esta partida? Debe jugar. Eligió la muerte. Y dijo, uy. No hay match en el lobby. No me he fijado. Me rindo. Se acabó la historia de Chris Chris. Hasta aquí. Muy buena tienda para quedarse en el 1. ¿Vale? Extremamente buena tienda para quedarse en el 1. ¿Vale? Pero como digo, me gusta mucho empezar a sacar body rápidos con este héroe. Y más a coste 3. O sea, la historia de Chris Chris, que bueno, es una lástima. Pero probablemente esté buscando una nueva partida con la que sí pueda disfrutar de la muerte de los robots. Qué buen narrador. El mejor probablemente, Lucía. Mejor de la historia. A ver qué se cuenta el bueno de George. Ya, ando un poco ansias. Van a aparecer mucho por esas temporadas. Sí, es verdad. Sí, es verdad que es temporada de ansias. Ok. ¿Muerto? Joder, me dan molino, tío. Bueno, pues espero que la vuelta me den el muerto al menos. Me dan puto molino. Por lo menos aleveado, yo que sé, por ser optimista. ¿Vale? Pero... Era muerto, pero me van a pegar de 5 calentísimas. ¿Qué eliges, jabatos o robots? ¿De qué prefiero, robots? ¿De qué está más fuerte, robots? Robots. Que los jabatos les tengo cierta... Cierto cariño. ¿Vale? Pero robots. Vamos a ver qué se cuenta. Igual los jabatos están más flojos de lo que pensaba, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Igual los jabatos... Están solo correctos o algo así. No lo sé. Es que se pueden hacer auténticas barbaridades. No, creo que miento. Creo que los jabatos están bien. El problema es que el meta es muy tempo. El meta que hay ahora mismo. Y que todas esas locuras que se pueden hacer con los jabatos y todas esas barbaridades... Quedan eclipsadas en un meta-tempo. Ok. 30 y vamos a jugar. Una pena que nos hayan dado el muerto. No, pena. No lo darán en este turno. Vale. ¿Algo de valor? Que si me gusta jugar agresivo. Está bien así. Prefiero un 1 que un 2. Más economía en el 1 que en el 2. Y en el 2 tampoco hay fichar de demasiado valor. Ahora hay piratas. Hay piratas. Prefiero un 2. Hay murlocs. No, no hay rent. Pirata 3-3 es muy bueno. Pero ya está. Si hubiese rent quizá valoraba sacar un 2 en B1-1. Y aprovechamos turnito contra muerto. Tranquilitos. A la vuelta seguimos. ¿Por qué no subiste al 4? Pues se podía haberle veado 4 contra muerto. No me parecería mala play, ¿vale? Pero bueno, por intentar sacar ahí... En el 3 hay movidas... Así me sale la palabra. Movidas de valor. No ha sido el caso, ¿vale? Pues... Joder. Let's go. Igual acabo leveando este turno, ¿eh? Ya he visto el percado. Yo que sé. Mal no está tampoco. Va. Vamos a levear. ¿Y qué pasa lo que te va a pasar? Habiendo muerto, tampoco está mal que ahora abajo. Vamos a ver qué tal, chicos. Bien, bien. Yo que sé. ¿Se puede jugar en torno a esto? No creo. Vale, no creo. No, al menos si no eres Gallywix. O si no tienes una economía muy fuerte. Vale, economía de piratas, algo así. Hay piratas en el lobby, ¿vale? Pero no creo que juguemos a esto. Pues espero. Yo creo que no creo. BB-Lekin-Joyer. Turno 5. Oye, pues no está mal, ¿vale? No, no se puede jugar a esto. Olvidaros, ¿vale? No se puede jugar a esto. O sea, esto es tempo para un ratito. No, no. Hasta turno 8 no te pueden meter de más de 15, ¿eh? Está capao. Aunque haya muerto, ¿vale? Chicos, en los lobbies hasta turno 8 está capao el daño. Nunca os van a pegar de más de 15, aunque haya muerto. Está el primer Krikris. Es el mismo otro día. Otro día haciendo lo mismo. Se está llenando esto de Krikris. Este está muy lleno a tempo. Pero bueno, vamos a empezar evidentemente por Vaddy, ¿vale? Está muy lleno a tempo. O sea, a tempo, ¿eh? Pero no me están saliendo Vaddy ganadores. Me están saliendo Vaddy buenos a tempo. Y yo sí que diría que aquí es... Un rol gratis y esto para cerrar. Olvidándote de los bebés. Ah, igual no necesitas ese tempo. Igual es jugar en torno a los bebés. No lo sé. Tampoco me convence demasiado entrar a esta tienda de rol gratis. No sé qué. Muy tempo esto. Ah, sí lo vamos a hacer, venga. Por no meterme en jaleos de dos roles feos. Lo cierra demasiado bien. Es verdad que no combo con los bebés, pero bueno, vale. Y vemos qué tal. Por favor, Elise. Normalita. A ver, Elise va a gozarlo. Si sabes sacar estas fichas de dos. Pero no, no creo que le guste. En verdad no creo que te guste un mesa si eres Elise. Perdón, Elise, Tess. No sé ni cómo la llamo. Pero en verdad no te gusta si eres Tess ni mesa. Estás... Descontenta. GG. ¿Por último? ¿Un radito aquí? Vale, está bien. Le pegamos, le pegamos igual. Los onceres también son sólidos. Lo ponemos bastante arriba, eh. Ya nos hubiéramos de muerto. Así se hace. Buen combate. Le voy a dar nunca. Vamos a ver. Mierda. Regular. Regular. No está mal. Mierda. Mierda. Bueno, este no me lo van a dar nunca. Y con esto te dan un colega del colega, entiendo. A ver. ¿Queréis que hagamos el desastre padre? Y nos ponemos a jugar en torno a 1-1. En torno a tazas. ¿Queréis que hagamos el desastre padre y nos divertimos? El desastre padre es este. Mira, el desastre padre. A tomar por el culo. Me voy a divertir yo esta partida. Venga. Necesito que me salga algo. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Encima se bufa, eh. Ojito, que todavía a esta partida le sacamos valor. Ya verás tú. Empezó como una coña. Y aquí un jardinero. Buenas hierbas, sí. Las que llevo encima. Vamos a ir así, ¿vale, chicos? No, no. Es full tempo. Pero por probar una línea de juego distinta, ¿vale? Oye, voy a tener la partida tranquila. No me van a pegar daño por ahora. ¿Vale? Es una línea de juego full tempo a intentar sacar top 4 y que es difícil highrolear esto. Pero también me cuesta highrolear otras. Así que puesta no highrolear nada, pues juego tempo directamente y ya está. Vale, así que vamos a ver qué tal. Una compo distinta a las que estamos habituados a ver ahí en el canal, la verdad. Lo bueno es que también el juego te está echando tempo, pues oye, dile, venga, ok. Por lo menos puedes jugar algo. Es interesante o tiene su gracia. No mucha, ¿vale? Pero algo. Vale. Esto es valor. Espérate. Este es el tonto que falta a la fiesta. Cojo al tonto que falta a la fiesta. Esto puede ser la mayor mierda de partida de mi vida, ¿vale? O sea, lo confirmo. Esto seguramente sea la mayor mierda de partida de mi vida. Pero oye, el tonto que falta a la fiesta. Va a empezar bufado con este encima, sinergias. Yo creo que esto ya ha cumplido. Y a bufar. Increíble. Ojo, ¿eh? Esta play que estamos haciendo, por si alguien se iba a engaño, no la defiendo. No es buena play, probablemente, ¿vale? Pero es la play que estábamos haciendo. Carri, ¿en serio te parece esto una buena play? No, no, no. No, no, no. Esta la voy a vender. Esto no se queda ni de locos. Y los dos al cierre. Mi misión empieza. Y haciendo el petate que nos damos destrucción, dejamos Jomitor. Y esto... Esto es una mierda, ¿vale? Lo que estamos haciendo. Pero oye. Para allá vamos. No sé ni cómo colocarlo. Filling, muchas gracias por la raid, tío. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón por la muerte. 250 personas, Filling. Madre mía. De... De... Para estar jugando un juego muerto no está mal. Filling, bienvenidos todos. Y espero que paséis un buen rato por aquí, chicos. Estamos jugando campos de batalla. Probando hoy que han salido justo los robots y los halfspines. Estamos jugando algo muy raro, ¿vale? Battlegrounds... ¿Sabéis lo que es el Battleground Champagne? Pues esto es lo contrario. ¿Vale? Battlegrounds de mierda. O como queréis llamarlo, ¿vale? Battlegrounds de... Báter de carretera o algo así. Uf, he traleado como el culo encima. Vamos a perder, pero los porcentajes aquí están mal, ¿eh? Espérate, voy a perder. Que voy a ganar. Dios, pero esto está mamadísimo, ¿no? Pero... ¿Y por qué nadie me avisó de que el Battlegrounds de pirámide estaba roto? Esto es lo mejor que... Lo mejor que han pasado por mis manos últimamente. Top 5. Tampoco han pasado por mis manos muchas cosas últimamente, ¿vale? No. Quiero que tengan igual ataque que Salud o algo así. Espera, 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 espera. Donde parece que es bueno el de la izquierda... Es un baiteo. El bueno es Maxwell. El bueno es Maxwell, bro. El bueno es Maxwell. Maxwell me va a dar también dorado esto. Es verdad que no voy a tener triple. Pero no estoy jugando a triples. Estoy jugando a tacitas. Es derecha. Es Maxwell, tío. Es Maxwell. ¿Voy a rodear un poquito antes? No, lo voy a hacer directamente, ¿vale? Digo... Tampoco me ha salido un triple. Es que ¿cómo me va a salir triple si solo tengo buddies? O sea, el único triple lo pongo contra NHP, obviamente. Este es esta opción. Vale. Maxwell, gracias. Ahora vamos a hacer dorado. ¿Cuál hago dorado, tíos? Ay, esto había un punto en el que estaba bien. No, no, no. Pero ya está. Da igual. En fin. ¿Cuál hago dorado? El 1-1 me mola. Pirámide. Ahí lo tenéis. Yo os lo dedico. El buddy del pirámide dorado. Te loco es la gotita. La mejor ficha de la historia. Claro, y este lo copia. Nada, no. No hay sinergias, chavales. El buddy este se puede ir perfectamente ya, no sé ni por qué sigue. ¿14-118? Yo no sé qué estamos haciendo, eh. Pero fuera de coñas. Empecé la play pensándome que era una mierda. Y ahora creo que es una mierda, pero no tan mierda como pensaba que era. ¿Vale? O sea, ese es el punto. Creía que era una mierda y es una mierda, pero no tan mierda como pensaba que era. Aguanta bastante bien. Este tío me va a ganar. Este tío... Bueno, es que van todos con el maldito bananero, güey. No, pero no. Le pegues ahí. Pégale al cocodrilo, al varón, a la mamá o al bananero. Es que son cuatro fichas las que te sirven. Bien. Bien. Una menos. Dos menos. Pirámide, confío en ti, eh. No me falles, cabrón. Tres menos. Vale, ya se va a falta el cocodrilo. Ya no me ha ganado. Ya pirámide. No sé. Sí, pirámide puede. Otro que sucumbe ante el poder de la Roca de la Vergüenza. ¿Le voy a llamar? Va igual que se llame Guardián Titánico. Es la Roca de la Vergüenza. Vale, vamos bien. O sea, podríamos ir peor, evidentemente. Top 5. Esto no lo pillas nunca, ¿no? Si tuviese todavía estas iguales. Esto está muy bien. O sea, que me bufa una cosa. No voy a coger esto full cagao, tío. Que va bien. Comer 17. No estarás jugando a Gladys, ¿no? Bestias, no, no creo. A ver, es que te da roles gratis con las gotas. ¿Sabes de aquí? Ah, y esto solo dura un turno. Esto me lo puedo cargar en cualquier momento. Esto es una mierda con una catedral, en verdad, claro. Es verdad que el test rebufa pirámide o más. Sabias palabras de Ibadino. Vamos a rolear. Con dudas he de comprar eso o no. Vale. Increíble. Increíble. Es que yo no sé jugar esta play, pero... Porque esta play... Creo que no es muy jugable, en verdad. Esto no es... Esto lo podría haber valorado quizá para un segundito. Pero para la vuelta. Ya este turno no como cierre, como mucho. Pues no, no voy a tratar con eso. Bueno, igual sí, mira. ¿Y congelo? Pues, aun pensando que podría ser congelable, no voy a congelar. ¿Vale? Pero podría ser congelable. No, no, no. No se le vea. Esta play en Peri se hace en Tier 4. Esta play la tengo yo ya estudiada. Lo que sería clave es encontrar este triple. Fuera de bromas. ¿Vale? Este triple sería brutal. Pero bueno, es que no tengo ni el doble. Mira, 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 mira. Es que hay sinergia, ¿eh? O sea, esta play requiere subir... Menos uno. No, no, no. Esta play ya está hecha. El tema... El tema es que se van combinando estos dos. El tema es que sacar este triple sería ya increíble. Pero bueno, ya. Pedimos mucho a... Unas maniobras espectaculares. Puf, este tío va a comer en el serio, ¿eh? Yo cierro con el Vadia de Rakanisio quizá. Los virus de la O tiene más un ataque. Es bueno que obtenga más un ataque. Creo que no. Creo que tiene más ataque de salud de serie en general. Es que esto te jode a gotas y te juegan un montón de mierdas. ¿No quieres eso? El de este. Porque sí, porque te pueden afichar lo que te interesa. Compro todo, ¿eh? Todo lo que sea así de bueno y tal, me lo voy a comprar. Y esto quizás gotita a mano y cerrar con Vadia. ¿Hay posibilidades serias de que me echen? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no. No, no. ¿De que me ganen? Sí, 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 sí. ¿De que me echen? No. No me van a echar, tío. Me van a pegar 27, bro. O sea, clavamos oros. Clavamos oros, obviamente. No, mira, tío. Si me pegan 27, pues bien. Pues bien jugado. ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Pero yo no voy a jugar en torno a que me pegan 27. Si me pegan 26 es casi firmable, ¿vale? Es verdad que le falta ataque, pero es que este doble triple era muy bueno. Y me han faltado tacitas gordas, cosas así. Pero bueno, pirata 3-3. Pero bueno, la vida, la vida, la vida, la vida. Han salido muchos espías. Yo qué sé, por decir otra ficha que se ha salido bastantes. De todo va habiendo. Pero oye, ya yo considero que la play experimental top 4 ya es un resultado aceptable. Hola, acabo de aprender a jugar Battlegrounds y vengo a aprender Kroos 153 Fan de Gotor Kun. Bienvenido. Espero que pases un buen rato por aquí. Aquí jugamos Battlegrounds anti-champan. ¿Vale? No has venido a caer lo adecuado. Gano. Es que le faltan cosas. No, pero esto no lo mide bien el tracker, ¿eh? Ah, ese trae desarmado. Esto no lo está midiendo bien el tracker, debo decir. Pero es que lo lleva raro. No lleva nada. O sea, me refiero, si lleva cosas... Lo pueden con la... La roca de la vergüenza. Se está comiendo la roca de la vergüenza. La roca de la vergüenza. El J-200 no lo mata. No, 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 no puede. No puede pasar por la roca de la vergüenza. Claro, es verdad. Mi ficha de mierda ha hecho que no se le mueren las suyas. Qué pringao. Es verdad. Estaban buffados por la mamá. Vale, vale. Ya he entendido el punto. Ese es el punto. Mi ficha de mierda ha hecho que no se mueren las suyas. Bueno. La roca de la vergüenza. Otro éxito de la roca de la vergüenza. Después de por qué le quitas la chafa al final. De que la gente no entiende bien el juego, Buster. Doble bananero. Vamos a empezar por HP. Triple bananero. No es play. Es doble gota lo que quieres que te dé. O este doble tampoco está mal. O el doble del elemental que habíamos hablado antes. Coño, y refrescar. Coño, es que refrescar es muy bueno, eh. Uy, es que refrescar es muy bueno también. Es verdad que es turno 12, eh. Refrescar es muy bueno también, eh. Nada, pero es doble pirámide. Vamos a ver. Esto no lo quiero, Beníver. Esto tampoco. Fuera. Fuera. Y fuera. Hasta aquí lo tengo claro. Vamos a meter un hero. Por si me inspira algo. No me inspira nada el otro punto. Vamos a hacer esto ya. Ah, claro. Esto es dorado, es verdad. No me podía dar otra cosa. Pues es este doble, creo que mejor que el de espectáculo. Creo que es el doble. Lo que pasa es que el doble molaría que fuese triple. Pero claro, es doble. Es el doble este, ya está. Está bien, cumple. Creo que es eso, eh. Tampoco todo muy claro, eh. Las plays como son aquí. Tampoco penséis que... Esta voy la tengo yo dominada. Salir ese triple sería increíble, obviamente. No llegó, no llegó, no llegó, no llegó, no llegó, no llegó. Hubiese molado un huevo, pero no llegó. A la vuelta es este, o sea que la vuelta igualmente es activa, ¿vale? No llegó, no llegaba este turno. No llegaba, no llegaba. Me iba a quedar con él en la mano y hubiese sido un ridículo. O sea, prefiero la vuelta con calma que se va a activar por este, que... Es que ya no llego, pero esto va a ser una locura, eh. Hemos ganado el lobby, yo creo. Me ha faltado... O sea, oro tenía, eh. Me ha faltado tiempo. Me ha faltado dos segunditos de estar ahí tomando decisión demasiado tiempo al principio. Igualmente creo que este lobby ha caído ya ante nosotros, eh. Creo que todos los monos pataneros se van a ir a fumigar. Dale, taos otras cosas. A esta. A la piedra. Le pongo tanto la roca de la vergüenza. Y oye, los elefantes se han quedado, eh. Partida esta bonita, bonita, bonita. Qué bien me lo estoy pasando. Es que ATC mola mucho, la verdad. Que hayan dejado un héroe con bodies... Mola. A mí me gusta. No se va a morir. No se va a morir. Pero la roca de la vergüenza tiene mucho poder, aunque no le mate. Sí, sí. Lo que por eso lo digo era coña, eh. Nunca tauntería pirámide. Sí que hay que tauntear, quizá, y vadí no se refiere, pues a algo como el tentáculo. Quizá algo así, una ficha ahí. Empiezo por aquí, creo. Ok. Hombre, este turno podría ciclar esto, pero creo que es esto siempre. Igual ni lo tiro este turno. Esto es... Que vuelva a ser dos roles gratis, tío. Que te gastas tres, te vuelve dos oros y te sale una gota, te sale muy bien. Creo que sí que hay que comprar esto. Lo que pasa es que te jode esto. Bueno, es verdad. Pero es que tienes hueco de sobra. A ver, esto es la mierda. Tranquilo, cari. Esto es para adentro. Subir versus muerto. ¿Hay algún tier 6 que digas puede ser relevante en el triple? Yo es que no lo veo. Yo esto lo juego en el 4. Y quizá incluso busco más de estos. O sea, si hubiese algún... Uff. Uff. Bueno. No, esto. Tarde. Este turno vamos a jugar con una calma... Ciertamente interesante. Lo tenía que haber puesto aquí, la salud esa. Vamos a jugar con calmita este turno, ¿vale? Y a la vuelta jugamos. Busca dos turnos. Esto después... No sé cuándo se va a poner ahora. La roca de la vergüenza. Yo quiero... Yo voy a pedir lo que quiero aquí. Me da igual perder. Yo quiero que la partida dure. ¿Vale? Que mi rival... No se mueran rápido mis rivales, ¿vale? Ni yo tampoco. Que la partida dure, ¿vale? Eso es lo que quiero. ¡Vale! Claro, el tema es lo que decía Vadino antes. Aquí empieza a ser relevante ya más town. Las bestias... No pueden pasar por la roca de la vergüenza. Ok. Y aquí tengo fichas para jugar este turno, ¿eh? Que no es que estén mal. Las fichas que tengo para este turno, la verdad. Un robo que ha expresado para Leroids también es interesante, ¿eh? Solitario. También es interesante, sí. Un tunelador. También es interesante. ¿Qué tal, Tess? ¿Te está yendo bien? Esto llega muy tarde. Esto hubiese estado muy bien antes. A ver, que lo vas a comprar porque es de pares, pero... Vale, pues ya sabemos lo que queremos duplicar. Es que tengo que venderlas antes. Ay, tengo que venderlas antes. Igual una no hacía falta. Pero bueno, ya está. ¿El otro es al de Zetun? No, es al otro... Si es que el de Zetun tampoco crece tanto. Es al otro. Qué pena que no haya salido una segunda roca de la vergüenza. Vamos a jugar ya. Vale, metemos el segundo taunt por si llegue con... Y no lleva al hiroy. ¡Y no lleva al hiroy! Esto es un tío fiel. ¿Vale? Esto es lo bueno. Alguien que dice... Me va a ganar. Tiene muchas stats. Pero no sucumbe ante el poder de hiroy. Dice... Yo voy a bestias. Y a bestias juega. ¿Me gana? Es que es muy difícil medir esto, ¿eh? Hombre, habría que matar a los bananeros. Me gana, me gana. Me gana. No sé si me echa, pero me gana. Yo digo que me gana. Como... Al menos conforme estoy tradeando. Tengo un 14 de 5.000. Igual no me gana, ¿eh? A ver, es que es un 14 de 5.000. Sólido. Pero también es verdad que no le he matado ninguna ficha que le debería estar matando. Una. Una ya se ha caído. Dos. Han caído dos ya. Tres. Tres. Ya, ya, ya. Casi lo tenemos. Ya la roca es infranqueable a estas alturas. Ya casi. Que por el town sí pasa. Pero por la roca no. Por la roca no. Por el town sí va a pasar. De 14 en 14. Es que una... Tú, me estoy quedando sin turno, ¿eh, amigo? No quiero tocar el riconet porque esto está bonito. Pero me estoy quedando sin turno, ¿eh? La próxima vez tiene que ir un poquito más flojo. Que esto se queda demasiado guardado. Era de 8 a 12. Va a ser más, no se lo ha hecho. Vale. Llegamos. ¿Vale? Llegamos, llegamos. No puede con la roca. La vergüenza. Y este turno escalamos. Este turno escalamos, señores. Vale. ¿Cuánto tiempo tengo? 70 segundos. Vale, más del que esperaba. Cuidado de ataque, eso. Voy a intentar sacar todo lo que está posible dentro de mis posibilidades. A ver, cuánto tarda en venir esa fecha. Es de semadas, ¿no? Pues a ver si se lo voy a poner. Todo al mismo. Puede que no sea grande, pero se defiende bien. Si no le he estado bien, sí, pero no tenía oro aquí. Y tampoco voy a congelarla. Ah, es verdad. Pirámido Copenlufo. No llega, ¿no? A ver, a este igual, sí. No llega, ¿no? Yo creo que no llega. Como les haga Leroys aquí, ahora les salen dos Leroys. Sería el vídeo más épico de la historia de YouTube. Sí, ahora les salen dos Leroys. Uf, un YouTube. Dos, gracias, gracias. Gracias, mamá de diablillos. Vale, está bien, está bien, ¿vale? En plan, todo lo correcto. Preciosa partida, de verdad. Jorge, muchas gracias por la sub, tío. La roca de la vergüenza fue infranqueable, ¿vale? Y eso que encontramos bastante, tardamos bastante en encontrar este elemental, pero bueno, sólida play. Los tres, aquí están los tres que han carrileado la partida de Lelec. La roca de la vergüenza. Y... Y el otro. Bien. Bien, el elemental. Bien, saludo. No, creo que no es mucho más grande en VGS. Creo que en la época del papayo y tal. Es que además no me lo cuenta. Porque es en combate, ¿o no? No sé, pero tenía... No tengo mucho más grande, ¿eh? Es que no sé cómo unían las stats. La roca de la vergüenza. La roca de la vergüenza. Que ya os le doy, no seas mala, Chris, no seas mala. Eh... Locura. Locura. A ver, sin más. No sé qué comentar. Yo qué sé, partida perfecta. Es que TC... Mola mucho. TC.